Buenos días, la verdad que muy bien, un cansancio, pero feliz de haber podido llevar esta octava edición y de sostenerla y de ver que un grupo enorme de trabajo puede llevar adelante un evento que vino para quedarse y estamos muy contentos por darle la posibilidad. Teníamos el sábado, mientras estábamos cerca del escenario, buscábamos esto, cuánta gente involucrada, cuánta gente involucrada de alguna u otra manera pasaron 280 parejenses sobre el escenario, que uno lo piensa, o sea, en el momento, en el movimiento, no sé si tiene idea, pero cuánta gente solo atrás de ese bailarino o bailarina también se mueve y tiene que prepararse y está feliz porque su hijo baila o su pariente baila. 280 bailarines de distintas danzas. Exacto, porque tenía esa duda yo, entonces le decía a Bárbara, que era la presentadora, vamos a anotar cuántos y los íbamos contando para saberles de la magnitud, porque en realidad no solo pasaron de Casa de la Cultura, sino pasaron de todos los institutos privados que tiene la ciudad y que genera alguna actividad cultural. Como vos decías, sumarle a los emprendedores que dijeron que sí, a los artesanos que dijeron que sí, a las instituciones que querían fomentar algo, a peluqueras de corazón que el día viernes le propusimos y enseguida tomaron vuelo y la verdad que fueron unos días maravillosos para ellas en el Cultura, a tejedoras solidarias que estaban recolectando lana, saltero y pesca que asociaba y también veíamos que la gente se podía rimar para alguna anécdota y demás. El Club La Riviera, que también tenía el mismo sistema de dejar la anécdota y demás, porque estaba promocionando que este año son los 70 años del club y están organizando eventos. Así que me parece que muchísima gente fue la involucrada, muy agradecidos a todos los que estuvieron y pasaron el día sábado y domingo, los artesanos contentos. Hay un trabajo importante, no solo desde el equipo de Cultura, o sea, es el equipo de Cultura, pero también es toda la gente que hace Casa de la Cultura, los profesores involucrados, las porteras involucradas, por un lado, pero después nuestros compañeros de otros sectores y de otras secretarías, necesitamos a Tránsito y estuvo, y necesitamos a Obras Públicas para diseñar y estuvo, y necesitamos a Maestranza y estuvo los tres días con nosotros y necesitamos la electricidad para asistir a determinados estancos que necesitaban y los chicos estaban. Hay mucha gente trabajando que hace posible este evento y bueno, muy contentos de recibir la respuesta de la gente con esto de verla pasar, los artesanos y emprendedores contentos por las ventas, que no es poca cosa también. Así que bueno. Y el domingo estuvieron distintos grupos. El domingo estuvo banda, taller de guitarra, vocalización, estuvo Leiva presente también en el escenario y bueno, después estuvieron troncales, a lo cual, bueno, tuvo una excelente presentación, a la gente le gustó mucho y cerrando este grupo cubano, haciendo música tradicional cubana, así que la verdad, y considerando otros eventos importantes que hubo y que sabemos que la gente se tuvo que repartir, estamos muy felices y agradecidos de que la gente apoye estos eventos. Muchísima gente pasó sábado y domingo, el mega estadio lució completo. Sí, lució con muchísima gente y desde temprano ayer domingo y lo importante es esto, que nosotros pensamos que generando estas opciones culturales damos la posibilidad también de que nuestros parejes y que los chicos no solo vean como en un futuro que sean, más allá de que uno defiende la actividad metalúrgica, pero que también hay otras maneras u otras, otro futuro que no solo tiene que ver con la industria metalúrgica en las parejas y ahí es donde está cultura y ahí es donde vemos a músicos apasionados por la música y vemos la posibilidad de algún profesorado de música, entonces me parece que es también eso. Y la oportunidad de la gente que labura toda la semana en poder ir y relajarse y disfrutar de un fin de semana diferente, obviamente con entrada libre y gratuita como lo fue esta edición y como lo fueron todas las anteriores. Gracias por ver el video.